El terror debe detenerse, Zelensky subraya la importancia de la defensa aérea tras el ataque en Leópolis. Volodymyr Zelensky se ha pronunciado después de que cinco personas, incluida una adolescente, murieran en un ataque ruso en Leópolis. En sus declaraciones públicas, el presidente ucraniano ha destacado la necesidad urgente de fortalecer la defensa aérea del país para proteger a los ciudadanos ucranianos de los ataques rusos continuos. Cada uno de nuestros socios en todo el mundo que ayuda a Ucrania con defensa aérea es un verdadero defensor de la vida, escribió Zelensky en sus redes sociales. Añadió que cualquiera que convenza a los socios para proporcionar a Ucrania más capacidades de largo alcance, permitiéndonos responder justamente al terror, está trabajando para prevenir tales ataques terroristas rusos en las ciudades ucranianas. El terror debe detenerse. Buenos días y bienvenidos a nuestra cobertura continua del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy, se ha informado que Dmitro Kuleva, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, ha presentado su renuncia en medio de una serie de cambios importantes en el gobierno de Volodymyr Zelensky. El presidente del parlamento, Ruslan Stefanchuk, ha confirmado que la solicitud de renuncia será discutida por los legisladores. Este movimiento se produce en el contexto de una amplia reestructuración del gabinete de Zelensky, un proceso que ha estado en rumores durante meses. En su discurso del martes por la noche, Zelensky afirmó que se realizarían cambios para fortalecer al gobierno, enfatizando que el otoño será extremadamente importante para Ucrania. Y nuestras instituciones estatales deben estar preparadas para que Ucrania logre todos los resultados que necesitamos. Debemos fortalecer algunas áreas del gobierno, y se han preparado decisiones de personal. Mientras tanto, el país se enfrenta a una de las agresiones más mortales de la guerra hasta la fecha, tras un ataque con misiles rusos en la ciudad central de Poltava. El ataque alcanzó un instituto de formación militar y un hospital cercano, resultando en más de 50 muertos y más de 200 heridos. El ataque en Poltava ha desencadenado una ola de indignación en las redes sociales ucranianas, con muchos usuarios expresando su frustración hacia los funcionarios que permitieron la realización de un evento militar al aire libre, a pesar de la amenaza constante de ataques rusos. Según informes no confirmados, el ataque habría estado dirigido a una ceremonia militar o pase de lista al aire libre. En otras noticias. En Leópolis, siete personas han muerto, incluidas tres niñas, en un ataque ruso que ha provocado incendios en varios edificios residenciales. Las autoridades militares ucranianas han informado que Rusia lanzó misiles y drones contra la ciudad occidental el miércoles por la mañana, causando destrucción y pánico entre los residentes. El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió una bienvenida con alfombra roja en Mongolia, ignorando los llamados internacionales a su arresto debido a una orden emitida por la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra. Esta visita fue la primera de Putin a un país miembro de la Corte desde la emisión de la orden en marzo de 2023. La escalada de la guerra por parte de Washington y las acciones del Occidente colectivo han obligado a Rusia a considerar una revisión de su doctrina nuclear, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el miércoles. Peskov mencionó que se estaban estudiando cambios en la política que establece las circunstancias para el uso de armas nucleares, aunque no se han detallado los cambios específicos hasta el momento. Zelensky reorganiza el gabinete de Ucrania mientras un ataque con misiles rusos golpea Leópolis. La reorganización del gobierno ucraniano está en marcha, con la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Dmitry Kuleva, y otros funcionarios clave. Según el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, la solicitud de renuncia de Kuleva será discutida por los legisladores en los próximos días. El cambio se produce en medio de un continuo bombardeo aéreo por parte de Rusia, con un ataque con misiles que mató al menos a siete personas en la ciudad occidental de Leópolis el miércoles, según informes de autoridades locales. Andrii Sadovi, alcalde de Leópolis, describió el ataque como una tragedia que ha sacudido a la ciudad, que había sido considerada en gran medida un refugio seguro durante la guerra. Entre los muertos se encuentran tres niñas, lo que ha intensificado el dolor y la indignación entre los habitantes de Leópolis. La reorganización gubernamental de Zelensky, la más grande desde el comienzo de la guerra, incluye la renuncia de varios ministros y el despido de un asesor presidencial. Se espera que más del 50% del personal del Gabinete de Ministros sea cambiado en este proceso, que se describe como un «reinicio político» diseñado para fortalecer al gobierno antes del invierno, que se anticipa difícil debido a posibles escaseces de electricidad provocadas por ataques rusos a infraestructuras críticas. Entre los ministros que han presentado su renuncia se encuentra Nola Stefanysina, viceprimera ministra encargada de liderar los esfuerzos de Ucrania por unirse a la Unión Europea, y Oleksan Kamysin, ministro de Industrias Estratégicas, quien supervisa la producción y el desarrollo de armamento. Algunos de los que renuncian podrían asumir otros puestos dentro del gobierno. Las renuncias serán discutidas en el Parlamento ucraniano, donde David Arachamia, líder de la facción parlamentaria del Partido Servidor del Pueblo, anunció que se esperan cambios significativos en la estructura gubernamental. Según Arachamia, como prometimos, se espera un gran reajuste gubernamental esta semana. Más del 50% del personal del Gabinete de Ministros será cambiado. Mañana será un día de destituciones y al día siguiente un día de nombramientos. En otro suceso, una reunión crítica entre Simon Harris, el primer ministro de Irlanda, y Zelensky ya ha tenido lugar en Kiev, con el objetivo de discutir nuevas ayudas económicas y militares para Ucrania. Durante su visita, Harris firmó un acuerdo de cooperación y anunció un paquete de ayuda de 36 millones de libras para Ucrania, destinado a asistencia humanitaria esencial, apoyo a la rehabilitación y eventual reconstrucción, así como a contribuir a los objetivos a largo plazo de Ucrania, incluyendo la paz, estabilidad y aspiraciones políticas. La situación sigue siendo tensa en toda Ucrania, con informes de explosiones en Kiev, Sami, Lutsk y Rivne en medio de una alerta aérea nacional. Leópolis, una ciudad de más de 700,000 habitantes situada a unos 540 kilómetros al oeste de Kiev y a solo 70 kilómetros de la frontera polaca, ha sido objetivo de misiles rusos en varias ocasiones desde la invasión de Putin en febrero de 2022. Las últimas explosiones han provocado más de 38 heridos, incluidos 5 niños, según el alcalde Andriy Sadovi, quien también confirmó que 50 edificios fueron dañados y dos escuelas tuvieron que cerrar debido a los ataques con drones. Además, Rusia continúa reforzando la seguridad de sus plantas nucleares para prevenir posibles ataques militares, según afirmó el ministro de Energía ruso, Nikolai Sulginov, el miércoles. Reconoció que las instalaciones nucleares rusas son vulnerables a tales ataques, al tiempo que subrayó los esfuerzos de Rusia para proteger a Europa de las posibles consecuencias de tales incidentes. El conflicto sigue escalando mientras Ucrania enfrenta uno de los momentos más difíciles de la guerra, con constantes ataques y una situación interna complicada por los cambios en su gobierno. Zelensky, en su búsqueda por un gobierno más fuerte y eficiente, continúa con su plan de victoria, buscando un final justo y definitivo a esta guerra. Mientras tanto, el pueblo ucraniano sigue demostrando una resistencia inquebrantable frente a la agresión rusa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.